La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola. Bienvenido a esta aventura astral. Esta es la tercera de cinco meditaciones que te preparan para tener una experiencia de viaje astral, sueños lúcidos, sueños de vuelo y mucho más. Si no has visto las otras meditaciones estarán en la descripción. Ahora es turno de conocer el sol interior. Ese portal que conecta con otras realidades y nos permitirá llegar a lugares fascinantes, inigualables. Prepárate. Ponte cómodo. Estira tu cuerpo si así lo deseas. Ayuda a liberar tensión y relajarte más fácilmente. Recuésate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos. Primero, suéltate por completo. Relaja todos tus músculos. Vamos a comprobar el estado de relajación. Comenzando por los pies. Luego pasa a los tobillos. Relaja y suelta las tensiones. Las pantorrillas. Rodillas. Piernas. Todo está totalmente relajado. Comienzas. Comienzas a sentir paz. Como si se expandiera de alguna forma tu ser. La cadera y todos los músculos se relajan. El estómago. El estómago. El estómago. El pecho. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Relaja tus brazos. Manos. Dedos de las manos. Ahora todo está en un delicioso descanso. Cuello. Cuello. Barbilla. Labios. Mandíbula. Nariz. Ojos. Cien. Frente. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Tu cabeza. Tu mente. Todo está sumamente relajado. Estás en un delicioso descanso. Ve. Más profundo. Suéltate. Suéltate. Suéltate aún más. Déjate llevar por este delicioso momento. Continúa escuchando mi voz. Ahora haz el traslado de conciencia. Como el primer ejercicio. Imagina un punto de luz a un metro de altura de ti. Y luego traslada la conciencia a este punto. Te dejaré unos minutos para que hagas este ejercicio. Y luego me incorporo a tu meditación. Si te fijes, pues... Son. Increíble. Son. Sabino. Son. 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 Amén. 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 Ahora te encuentras flotando a un metro de tu cuerpo. Contempla tu habitación. Observa los detalles. Estás en tu cuerpo astral. Observa tus manos. Hay un contorno de luz en ellas y en todas las cosas. Hace que se vean más brillantes, hermosas y vibrantes. Te encuentras flotando en tu habitación. Amén. Puedes ver tu cuerpo acostado. Hay una sensación interior, un calor agradable en el centro de tu pecho. Es solo el comienzo. Hay mucho más adentro de ti. Hay mucho más adentro de ti. El calor es placentero. El calor es placentero. Se hace más grande. Abarcajate. Hay mucho más adentro de ti. Se hace más grande. Se hace más grande. Cerca de ti. Pero es dorada, hermosa. Relájate aún más y déjate llevar por esta luz como la de un sol. No hay nada que temer. Todo esto eres tú. Te estás conociendo. Estás conectando con tu divinidad. Deja que esta luz crezca y te envuelva por completo. Ahora, tu cuerpo solo es luz. Hay un túnel de luz. Crúzalo. Luego, un silencio total. Un delicioso y placentero silencio. Sientes como una expansión. Como si estuvieras conectado con el universo. Hay armonía. Como si todo fuera movimiento. Y al mismo tiempo, quietud. Puedes observar frente a ti, a lo lejos, en esta perspectiva astral. Es tu plexo solar. La energía más radiante que hayas visto hasta ahora. Desplázate. Acércate más a él. Es enorme. Mientras te acercas más, se ve más grande. Es tu interior en expansión. La llave de la puerta que conecta los mundos. Ahora visualiza que te expandes. Te haces grande. Más y más lo necesario para tomar a este sol entre tus manos. Tómalo. No te abstengas de sentir las sensaciones. El sol ilumina y da calor a tus manos. Acércalo lentamente hacia ti. Colócalo dentro de ti. Justo en el plexo solar. Siente el calor. La luz. La pureza que irradia esta luz en tu cuerpo. Te sientes vibrante. Con energía pura. Esto eres tú. Y tienes la llave en tu interior a ese portal donde mora una nueva realidad. Es tuya. La has tomado. Y estás listo para emprender un viaje único. Estás muy cerca. 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 Gracias. 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 Gracias.